Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronóstico-predicciones del partido que van a jugar en este caso por Copa Argentina el equipo de Quilmes de la Primera División de la Argentina frente a Unión a Conquija un equipo del Torneo Federal A, estamos en todas las etapas previas el equipo Unión a Conquija, va a ver que puede hacer el estanciero como le dicen va a ver que puede hacer frente a un equipo como Quilmes que si viene de Primera no es bastante complicado entre los problemas que tiene entre los dirigentes y todo cuidado acá, así que el equipo catamarqueño va a poner todo para darle un susto grande al equipo quilmeño, vamos a las alineaciones el equipo cervecero va a ir con César Rigamonti, Gastón Botino, Matías Arulite, Nicolás Sainz, Eduardo Burruchaga, Leonardo Marinucci, Fernando de la Fuente, Gabriel Ramírez, Matías Orihuela, Federico Andrade y Cristian García, los de Marcelo Broggi Alex Vélez ahora en el banco bueno y el estanciero va a ir con Gerardo Cabral en portería Santiago Fernández, Iván Marcolini Alan Bester Dardo Espeche Brian Zárate Facundo Fabelo Gonzalo Gómez Diego Migueles Leonardo Ledesma y Facundo Verluca Faría los de Víctor Rigio Estadio San Juan del Bicentenario Saúl Laverni 20 horas de inicio con respecto a los pronósticos y predicciones puede haber Batacaso puede haber Batacaso puede pasar el equipo a Conquija es el primer partido que veo que puede haber recuerden que Lanús también tuvo un dolor de cabeza yo creo que ahora el dolor de cabeza grande le viene a Quilmes con respecto al pronóstico y predicción en los 90 minutos vemos empate vemos un empate 0 a 0 a 1 a 1 yo me inclino por el 0 a 0 y bueno en los penales va a estar muy parejo para mí va a haber penales acá y creo que el equipo va a dar el Batacaso el equipo visitante el visitante no el equipo menor digamos acá el equipo del Federal a pesar de que uno diga no es menor este puede está en Federal A no es otro equipo como está en Federal B este es en Federal A es un torneo bastante competitivo y anduvo bastante bien así que es un equipo duro para jugarle así que bueno es lo que vemos nosotros con respecto a los porcentajes 50% para el empate en el partido en los 90 por supuesto y después 30% para Quilmes y 20% para el equipo catamarqueño o sea la lógica por supuesto es que gane el equipo de Quilmes pero nosotros vemos como más posible el triunfo el empate y el triunfo por penales del equipo en este caso Unión Aconquija el estanciero de Catamarca nada más comenten compartan abajo están las vías de comunicación enormes gracias por estar ahí no se olviden de ayudar abrazo de gol para todos